Estás escuchando Sin Censura, con Vicente Serrano. Vamos a saludar a nuestra amiga Dolly, como todos los días, llega cargada de ahorros, de ofertas para ustedes, para que lo aprovechen. Amor con amor se paga, hay que apoyar a nuestros patrocinadores, y Dolly tiene años patrocinando este espacio libre como el viento. Adelante, Dolly. Muchas gracias, mi querido Vicente, y a todos los amigos, y a todos los oyentes. Ahí le va, el paquetazo de oferta de cable e internet por tan solo, por tan solo 89 dólares al mes, en cualquier parte de la Unión Americana. Le instalo 7735227777, 7735227777, porque le ofrecemos novelas, deportes, películas de una gran variedad para usted, y todos en casita. No, 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 que no califica, que no le ponen la señal, el plato, ni la antena, y no le han instalado el DVR, ni el alta definición, y tampoco el internet, pues yo le tengo, le traigo, y aquí está la solución. Un paquete, el combo, el gran combo, cable e internet, desde tan solo, 89 dólares mensuales, 7735227777, 7735227777, y para todos los amigos de California, les traigo un paquetazo de oferta, internet, wifi, ilimitado, de alta velocidad, industrial, hasta mil gigas de velocidad, por tan solo, por tan solo, 45 dólares al mes. Usted tiene Spectrum, y le sube, y le sube, y le sube el bill, yo le tengo la solución, llámeme ya, para darle un paquetazo de internet por tan solo, 45 dólares mensuales. 7735227777, 7735227777, y si lo más importante para usted es su negocio y su familia, le traigo las cámaras inteligentes, 360 grados, grave todo lo que ve, y sobre todo, véalo desde su celular, no importa donde esté, usted va a ver sus cámaras inteligentes, desde su celular, en su oficina, en México, en su casa, donde sea, va a ver todo lo que pasa, en casita. 7735227777, 7735227777, reparación, instalación, servicio de cámaras, de cámaras de seguridad, llámeme ya, 7735227777, 7735227777, adelante, mi querido Vicente. Muchas gracias, Dolly, estamos al pendiente, te saludamos mañana, ojalá que usted pueda aprovechar los ahorros, se beneficie, y apoye a quienes nos apoyan. Bueno, a la...